The Universal Pictures, digo de su departamento de marketing, llega a la más costosa y extravagante campaña promocional de todos los tiempos y también una película, Los Minions. Amaste a mi villano favorito 1 y 2, ahora en la tradición de Joy, el show de Cleveland y la batalla de Endor, llega a un spin-off de la película que toma a un personaje que es gracioso en pequeñas dosis y nos hace desear que lo mantengan en el fondo. Prepárate para una historia sobre el origen de los Minions, que no te dice que es un Minion o de dónde es su idioma. O si son inmortales, o si tienen géneros, o porque algunos tienen un ojo, o porque siempre tienen gafas, o cómo se reproducen. Pero ¿a quién le importa? O eres un niño de 6 años, o un padre deseando revisar su teléfono en el cine. Steve Carell ha regresado, en el puro final por solo 30 segundos, recordándote que esta película sería mucho mejor con un grupo pequeño y algunos bebé Minions. En vez de eso te dan este reemplazo, Scarlett Overkill, quien le pide a nuestros tres héroes robar la corona de la reina. Y eso hacen. La corona, para tú. En 90 minutos de chistes de baja calidad, ¿qué hace que Cars 2 se mire como el principio de Up? Ofreciendo todas estas referencias de la década del 1960, que no pertenecen a una película para adolescentes o sus padres de 30 años. Pero sí repiten la palabra banana una y otra y otra vez. Así que tiene que ser buena. Intenta borrar los horribles mensajes que la película le enseña a tus frágiles hijos como Ser un discípulo sin mente, no cuestionar a la autoridad y dispararle a los policías está bien, mientras que eres pequeño y adorable. ¡Eso fue genial! Sabes, para ser personajes para niños sí que asesinan a muchas personas. Después que Pixar nos enseñó que las películas de niños pueden ser buenas, y la película de Lego comprobó que promociones sin vergüenza pueden ser divertidas, Deja que Minions te recuerde que promociones cínicas de un estudio hacen películas horribles también. Protagonizan María la del barrio Bob Esponja con pantalones redondos Stuart Little Kevin Hart Solo dos minutos de Gru por alguna razón Y esos horribles memes que te mandan todo el día en Facebook que no tienen nada que ver con los Minions. Mi avaricia favorita Si no se atoraban en esta cueva de hielo, apuesto que los Minions apoyarían a Hitler y a los nazis también, ¿no? Recuerda suscribirte para más Hone Straylers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. ¡Hey, Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie! Bonitos y gorditos, muchachos. ¡Eso es todo, amigos! ¡Mamá! ¡Soy Paquito! ¡Ya no haré más travesuras! Rodrigo José Castro Dice que el de la voz épica, o sea yo, ¡Soy su papá! ¡Esta noche te voy a meter terror! jajajajaja